y estamos en el capítulo 4 de Derecho Inteligente, hablando derecho al margen de la ley. En este capítulo vamos a hablar sobre un tema sumamente interesante, no sin antes señalar que estamos bajo la dirección general de Miguel de Oliveira y tenemos en los controles a Jalen Acevedo. ¿Qué vamos a hablar hoy? Bueno, de un fenómeno que las personas aún no terminamos de entender, no digo termina, sino también uno, a pesar de que haya leído, cada día se sorprende más de cómo esto no tiene límites, que es el metaverso y otros fenómenos relacionados. Y para eso nos acompaña Jesús Mateus. Jesús Mateus es diseñador gráfico, profesor, no solamente de tecnología y matemáticas, sino de muchas cosas que hemos tomado. Bienvenido, Jesús, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la invitación y contento por intentar resumir cómo se puede digerir esto del metaverso. Y bueno, informar y educar para que la gente pueda comprender mejor este concepto digital. Vamos a hacer una cosa. Hemos participado en actividades juntos y yo te he visto a ti exponer y tú a mí. Y más o menos conocemos lo que podemos, digamos, analizar estas realidades de intercambio social de la gente, correcto. Entonces, imaginándote a un grupo de amigos míos que sean abogados. Imagínate que tú vas por una fiesta donde hay un pocotón de abogados y yo te digo, mira, aquí tengo yo a Jesús, que él se está metiendo en estas cosas que son metaversos y nos va a explicar cómo pudiéramos nosotros, desde el punto de vista de la cultura jurídica, entender esto. ¿Aceptas el reto? Dale, pues también. Dale, cuéntanos, estamos aquí con los amigos. ¿Qué es metaverso? Muy bien, metaverso es un concepto digital en principio, puesto que también hay distorsiones de concepto de metaverso en cuanto a efectos y otras cosas, pero realmente metaverso es lo que va más allá del metaverso. Metaverso es un universo digital donde tienes infinitas posibilidades de poder ensayar, de poder probar, de poder medir, de poder simular situaciones reales o ficticias para poder analizarlas, poder disfrutar, poder tener un espacio distinto o poder tener resultados mucho más certeros sobre la probabilidad de algo. Y hay distintas tecnologías que están involucradas dentro del metaverso. Realmente el metaverso busca la forma de poder integrar la tecnología digital existente en un solo punto donde tienes la capacidad de poder crear cualquier posibilidad que te imagines o que necesites. Bueno, en esta reunión imaginaria que tenemos mis amigos abogados, y tú estás aquí, vamos a tener un amigo, además, esto va destinado a mis amigos en las distintas áreas del derecho. Vamos a tener a un laboralista, es decir, que él va a analizar los riesgos que puede tener, a lo mejor un operario de una máquina en una fábrica, pero también vamos a tener a una persona que se encarga de la responsabilidad civil porque un edificio tiene alguna fisura, está mal construido, o también vamos a poner a alguien que responsabilidad derivada de un accidente de tránsito, o sea, el derecho del tránsito, de transporte, cómo pudiera verse estas áreas del derecho influenciadas por la idea de metaverso. Ok, para un laboralista, ¿no? El metaverso puede ser una posibilidad de poder medir los riesgos laborales ante un procedimiento. Se llama, inclusive, tiene sus propios nombres, se llaman simuladores virtuales, o inclusive gemelos digitales. Gemelos, ¿por qué? Porque recreas el espacio real, las situaciones reales, los programas para que sea lo más realista posible, para que una persona, un operario, alguien que quieras entrenar, tenga la capacidad de poder experimentar dentro del simulador virtual o dentro del gemelo digital, cómo sería la interacción, cuáles son las probabilidades, cuáles son las reglas, cuáles son los límites, cuáles son los recursos simulados, claro está, los recursos con los que cuentas para poder ejecutar una función, y a partir de allí, con base, además de que el metaverso o todo lo programado puede ser registrable, entonces un especialista recibe los datos de esa experiencia de usuario, de esa experiencia de esta persona que vas a entrenar o vas a capacitar, y analizas cuál es la probabilidad de éxito o de fracaso de este usuario ante una situación, claro está, se puede hablar o se puede pecar respecto a que puedes tener una situación tan perfectamente o bien diseñada y desarrollada, que los datos sean extremadamente precisos, porque desde la matemática tú puedes ser muy preciso, aún así necesitas un especialista que tenga la experiencia, no solamente conocimiento, sino la experiencia para poder discernir sobre los resultados que está recibiendo en cuanto a la data que ha producido este usuario dentro de este gemelo digital o dentro de este metaverso. Mira, hablamos de los gemelos digitales y recuerdo una experiencia en la cual tú diseñaste esa planta de producción. Correcto. Imaginen, señores, amigos laboralistas, en la cual tú te pones estas gafas especiales y te ubican tal cual en una planta que puede ser la representación de una real, es decir, tú levantas toda la misma información de una real o un proyecto de una que vayas a hacer y y puedes diseñar a lo mejor que se paraliza una línea como, digamos, atender esa contingencia o un incendio o adelantas el uso y desgaste de las piezas, o sea, hasta ese nivel, o sea, tú te pudieras ir hasta el futuro, pudieras incluso ponerle lo que sería el desgaste y el cansancio humano en el rendimiento, o sea, todo eso perfectamente puedes ponerlo en una parte digital, o que vayas a llegar a un juicio y tú pudieras recrear exactamente lo que pasó, es decir, los abogados, los jueces, el jurado, en aquellos lugares que haya jurado, pueden perfectamente meterse en la escena donde ocurrió el accidente, van a suponer que un operario, este, digamos, bloquea intencionalmente un botón porque le da fastidio darle el botón para no poner en riesgo sus manos, lo pudiéramos ver allí, eso es posible con todo esto, ¿cómo harías tú si yo te digo, te quiero contratar como experto para la representación de un hecho, porque está la reconstrucción de los hechos en un juicio, ¿cómo pudiera ser una reconstrucción de unos hechos en un juicio? Ok, bueno, voy a tratar de sintetizarlo porque realmente se puede abarcar, cada aspecto que tú mencionaste se puede abarcar y se puede programar, eso igualmente tiene un tiempo de desarrollo, un tiempo de ejecución. Quiero aclarar, el gemelo digital lo hicieron colegas que trabajan conmigo, yo no lo hice directamente, pero nosotros hemos desarrollado en conjunto gemelos digitales, el que tuviste fue un desarrollo de gemelo digital donde tienes las circunstancias exactas de una fábrica de operatividad de producto y materia prima, donde puedes contabilizar, puedes medir, puedes inclusive hacerle mantenimiento a la máquina supervisar, que la máquina esté funcionando bien y puedes medir eso, todo eso se puede registrar. ¿Cuál es la ventaja de esto en estos casos? Por ejemplo, ya vamos para el aspecto jurídico. Vamos a hacer una cosa, porque aquí nos están diciendo que necesitamos música. Ok. Vamos a escuchar un poquito de música y seguimos con este caso. Gracias. 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 Gracias.